¿Te puedo dar un consejo? Tú tienes problemas. Eso no es un consejo. Se me parte el alma, cabrón. Estás sin trabajo estable. Sola en Navidad, pa' colmo. Qué mierda, loca. Qué mierda, qué mierda. Ya sé cuánto no te daba. Bueno. Escupe. Escupe, escupe, escupe. Escupe, escupe. Escupe, escupe. Escupe. Jessica me dijo que tú conseguías... pastillas. Pendejo. Tú no te comunicas. Tú no pides ayuda. Y después revientas conmigo. Lávate la boca y me voy. Lávate la boca y me voy. Y me voy. Y este, ¿qué haces aquí? Y este. ¡No! Te vas a morir. Te vas a morir hoy. Te vas. Además, es nochebuena. ¿Qué tú haces aquí? Sí, ¿qué? Porque ni tú sabes lo que te pasa. ¿Qué? Escupe.